...del Carmen, a su pastor... ...y sus hijos, que sean bendiciones en este día, miércoles de Nazaret... ...que su paso por la avenida Supe, sea paso de bendición... ...de gran deseo, amor, bendición, amor... ...el padre Eri Tobar, a todos los que hacen vida en este gran sector... ...el padre Eri Tobar, a todos los que hacen vida en este gran sector... ...a su pastor, el padre Eri Tobar, a todos los que hacen vida en este gran sector... ...a la esperanza que nos abra hacia nuevas rutas... ¡Aplausos! 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 Por la pandemia, por que esto pase de una vez... ...porque de verdad muchas personas están sufriendo... ...más que todo en estos momentos... ...representar la salud de todos... ...la salud para todos los venezolanos... ...hoy día que más lo necesita Venezuela... ...y todo el mundo... Gracias a Dios que ustedes lo puedan traer a todos, que la iglesia lo pueda sacar a nosotros para que nosotros no lleguemos hasta allá y hacer lo que se refiere a la glomeración.